En el día de ayer al intendente, un vecino, le envió capturas de pantalla de la red social Facebook donde un particular, una persona, estaría ofreciendo licencias de conducir, hacer el trámite de licencia de conducir a cambio de un monto de dinero. Por eso el intendente me instruyó para que realicemos desde la secretaría, donde tenemos a cargo el trámite de la licencia de conducir, una denuncia penal por los delitos de estafa, falsificación de documento público y o delitos contra la administración en caso de que así resulte la investigación. Así que la denuncia fue realizada y obviamente también se publicó en los medios oficiales para prevenir a la población y alertar a la población sobre esta maniobra que entendemos que excede a la ciudad, ya que en el transcurso de la tarde también se vio la misma publicación de la misma persona en grupos de otras ciudades como Luján, donde también nos contactamos con las autoridades de allá para que estén alertas y comunicarles que nosotros habíamos decidido hacer la denuncia. El único lugar donde se puede tramitar la licencia es aquí. El único lugar en la ciudad de Mercedes habilitado por la provincia de Buenos Aires que delega el trámite en los municipios es la oficina de licencias ubicada acá en el Martín Rodríguez. Es en el único lugar donde se hace el trámite y donde se abona. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros por decisión del intendente y también entre tantas mejoras que se hicieron en licencias de conducir, decidimos descentralizar una parte del trámite que es el examen teórico. Hacemos los cursos barriales, hacemos los cursos y el examen en centros de jubilados y en establecimientos educativos. Pero eso solamente tiene que ver con la etapa teórica y el examen teórico que tenía todo un mito alrededor. Entonces la realidad es que decidimos hacer talleres de seguridad vial con la rendición de examen en esos lugares. Pero el trámite solo se realiza acá en la Secretaría y solo se abona acá con la delegación de VAPRO que tenemos instalada. ¿Los inspectores han detectado alguna licencia que sea, como se denomina, trucha? No, no. Ni los inspectores ni el personal de licencias no se han detectado. Lo único que hubo fue publicaciones en las redes sociales y en el momento, a la hora de que se hizo esa publicación y que tomamos conocimiento, como te decía, por parte de un vecino que la envió, hicimos la denuncia juntando esas capturas de pantalla que es la única prueba que tenemos como municipio. Por los datos que ustedes manejan y en base a la denuncia, ¿esta persona sería de Mercedes? No tenemos el perfil, pareciera tampoco ser real, por lo que uno pudo ir viendo, pero lo dejamos a investigación porque no tenemos idea. Como te decía, al ver que se replicó en otros municipios, quizás esto exceda a la ciudad de Mercedes. Además, como también hoy lo explicábamos en las radios, para que la gente también lo pueda entender, el municipio solo realiza el trámite. La emisión de licencias, la impresión de las licencias está a cargo de la provincia de Buenos Aires, que por ley tiene esa facultad. Y nosotros solamente podemos emitir licencias, podemos hacer el trámite de licencias de gente con domicilio acá en Mercedes. Con lo cual, uno puede presumir que si hay una persona que ofrece hacerlo en distintos municipios y poner el domicilio que cada uno elija, claramente el documento presumiblemente sea falso.